Esta noche traigo a despertarme una borrachera Con mis amigos hoy quiero tomar hasta que amanezca Vamos por unas heladas, que esas corren por mi cuenta Esa traidora chaparra quiso jugarme a la gacha Quiso tumbar al rey de oros dándole vuelo a la hilacha Ya me llegaron los chistes que cualquier güey la apapacha Ya me ha picado y se me hincha la gana, le llevaré serenata Le cantaré las canciones, mancornadora y la chancla Y si me salen sus hermanos Hasta entonces parto el alma Esa traidora chaparra quiso jugarme a la gacha Quiso tumbar al rey de oros dándole vuelo a la hilacha Ya me llegaron los chistes que cualquier güey la apapacha Cuando ya me he picado y se me hincha la gana, le llevaré serenata Le cantaré las canciones, mancornadora y la chancla Y si me salen sus hermanos Hasta ellos les doy revancha